Es recomendable ver este video con las luces apagadas y con auriculares. ¿Quién tiene un 9? ¿2? Sí. Creo que era 3. Era menos 2 creo. ¿Apros? 9. Plus... Creo que era 3. Ahí la cagué. 2, 2, 2... Se escucha muy cerca, 1. Vos hay que bajarlo con 1 porque soy re cagón. A concho de tu madre. Deja de joder. Mirá a verla está la media esa. ¿Quién es esa media? Cuando vos tenés todos los... A ver, me interesa no tener nada. O sea, cuando vos completaste el juego, vos tenés todos los libros, ¿no? Entonces se pone celoso y te pone en otro lugar. No, voy a comprar una soda, una Pepsi. ¿Se escucha de este lado? Ay, no sé de qué lado se escucha. ¿De allá? No, de allá. ¿De allá? ¿O de allá? No sé de qué lado. No sé de qué lado. No sé de qué lado se escucha mucho de este lado que se viene de ahí. Boludo. ¿Está ahí? ¿O está acá? Ay, está ahí. ¿Qué pasa? Santi, ¿te busco? Para que termine de grabar un video con Santi y... Y ahí te aviso. Bueno, dale. Mandame un mensaje. No me llega ningún... No, no me llega ningún mensaje tuyo. Ahora recién me llegan los mensajes. Cuatro. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! Tan, tan, la caña tiene en la boca para tenerlo así. Sí, boludo. ¡La concha de tu madre! ¿Podés callarte un poco? ¡Fina de orto! ¡Costal, cortadla! ¡Pure a por favor! ¡BREADO! ¡Auu! ¡That makes me sad! ¡Nie, andate que nena de perotuda! ¡Dejate de joder! Anda a jugar con otra nena. Pero no, conmigo no. No me hincho las bolas. El chocolate. No sé para qué sirve el chocolate, pero bueno, lo agarro por ahí. Es cuando corres, te comes y te... te guarda todo. Shift. Agarras la barra. Agarras la barra. Agarras la barra. Agarras la barra. Agarras muy bajo, te la comes y te vas corriendo. Bueno. ¡Ah! Esto es para cargarte. Cargarte la cosa de... La... La chocolate. El chocolate. El chocolate. No es para tirar ahí. ¡Uy! ¡No! Es que no clic hicieron. ¡No! 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 Es tan swift! Es tan swift! Es tan swift, swift. Me agarrad la p..." ¡El punto de mierda!" No, no, no! ¡Mierda, no! No del miedo! No! Hay hecho intentando escapar, boludo, pero no, no. Lo hay back mil. Hay que ver si te la... I hear every dog u open. Openenglish.com Clases in vivo. Open English. ¿No tengo vamos de... AHH movement. ¿Dónde está Fully? ¡Eso es una chocomil! ¡Ay, corre que la tengo atrás! ¡Ay, Bully! Hola 1 2 3 No Problem 3 Plus No running in the hall ¡Ah! ¡Llegame! 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 Detention for you You should know better ¡No! ¡No! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Si te pones en una esquina No te agarras ¿En serio? ¡Está ahí! ¿Por qué? No sé No me voy ¡No te agarras! 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 ¡Ah! ¡No te agarras! ¡No! ¡No te agarras! ¡No! 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 Con forma de corazón Así se rompió su corazón Me uno Menos uno, no uno menos ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Salí de ahí! ¡Está la nena! ¡Está la nena! ¡No! ¡No! ¡Muy a Dios! ¡El teléfono! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¡No! 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 ¡Cómo que la traspasó la mesa, boludo! ¡Si antes no podía! Estuvimos lidiando mucho con esta mierda para que me alumbre y después terminó haciendo que el monitor me va a alumbrar más a mí que esta mierda estas dos mierdas, mejor dicho Espero que les haya gustado Soy un comentarista de OTP ¿Y cómo está el clima de hoy? Está como el culo. Espero que les haya gustado ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Se me... se me interpete como un gallo y como que se me fue la voz Bueno gente, este hijo de puta me hizo sufrir mucho a mí también y a Santi me hizo sufrir mucho al jefe por el hijo de puta ese que le falta un pedo porque es un pelotudo retrocedado como de verga que le gusta pegar con... con unas reglas a sus estudiantes Ese es un hijo de puta, chao, me voy mi... mi 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 mi... A Santi le mataron el PIPO